Florilegio Musical Ecuatoriano presenta La estrella es usted El personaje que lo hemos invitado el día de hoy y que nació en Santa Prisca del Cantón Quito Hijo del señor Jorge Daniel Cargua y de la señora María Rosana Campo Verde Río Frío Jorge actualmente es profesor de informática en la unidad educativa La Salle Su tío Rubén quizá es el responsable de que nuestro invitado del día de hoy sienta una verdadera pasión por la música Pues su tío Rubén Campo Verde estuvo vinculado con el almacén de música famosa Que estaba ubicada en Lamideros e Imbabura Este hecho hizo que Jorge se apasione por la música y empiece a coleccionar Para conocer esos detalles, Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida Gracias licenciado por acompañarnos esta mañana Muy buenos días, muy amables por la invitación Estoy muy complacido en colaborarles con algunos detallitos sobre cómo empezó mi vida en la colección de música ecuatoriana Algo que ya está desapareciendo en la actualidad